bienvenidos a esta comunidad te invito a que te suscribas a este canal así podrás enterarte de detalles en exclusiva de todo lo que tenemos para ti amor dividido avance capítulo número 66 el día de hoy estaremos viendo cómo abrir y bruno se estarán reencontrando va a ser algo sumamente increíble también estaremos viendo cómo un milagro se aproxima en esta telenovela al parecer hay esperanzas de que sonia vuelva a caminar en su vida a ella su jefe la estará ayudando para costear todas las operaciones realmente será un proceso bastante doloroso para sonia pero al fin y al cabo valdrá la pena ya que ella se merece todo esto y más ha trabajado bastante en todo lo que ella hace siempre se destaca y es una mujer sumamente buena e inteligente que ha recibido un poco de rechazo al principio pero ahora se ha posicionado en un lugar mejor ojalá que fabricio pueda conquistar su corazón o quizás que la deje libre para que ella pueda conseguir a una pareja que la ame y la adore también eso mismo pienso de bruno si bruno no le dará el lugar que merece abrir que por favor la deje y la deje ser feliz con quien ella quiera porque no se vale que él esté en los estados unidos gozando su vida con minerva mientras que abrir está preocupada por el bienestar de su familia y a bruno esto ni siquiera le importa eso mismo pienso de debra si no piensa dejar todos los pleitos y los shows que le sea más que por favor lo deje ser feliz y lo deje tranquilo así cada cosa se pondrá en su lugar cada persona quedará con la buena persona que merece eso es lo que yo opino